A la derecha adelante. Bueno. A la derecha adelante. Bueno. Venga a la izquierda adelante, a la derecha atrás. No andas de frente. Venga a la izquierda adelante, a la derecha atrás. No andas de frente. Vamos a ganarle un pelín, ¿eh? Un pelín. Eso es. A la izquierda adelante. A la izquierda adelante. A la izquierda adelante. A la izquierda adelante. Bueno. 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 No te llames más. Venga de frente. No te llames más. A la derecha adelante un pelín. Bueno. La llames cortitas, ¿eh? A derecha. A derecha adelante. Bueno. La llames más cortitas. Menos paso quiero. Menos paso quiero. Venga de frente. Poco a poco. Poco a poco. Menos paso quiero. Venga la izquierda delante, la derecha atrás. No anda de frente. Bueno, menos la delantera. Más tranquila. Eso es. Menos la delantera. Bueno, venga de frente. Bueno, bueno. La llamada cortita. La derecha adelante. Bueno. Más la derecha adelante. Más la derecha adelante. Más la derecha adelante. Señor, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. María Santísima de Loreto, ruega por nosotros. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Venga de frente. Venga de frente. Venga de frente. Derecha adelante Mala derecha adelante Bueno, la llama cortita Izquierda adelante Mala izquierda adelante Bueno, bueno Derecha adelante Mala 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 derecha adelante ¿Vale? ¿Quién delante? ¿Quién delante? Bueno, bueno, ya más cortita. ¿Quién delante? ¿Quién delante? Bueno, bueno. ¿Quién delante? Bueno, bueno. ¿Quién delante? No. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!